Hola amigos a partir de hoy graficar funciones lineales será como un juego será como buscar el mapa del tesoro y vamos a ver por qué se los digo es muy fácil para graficar una función lineal tenemos unos pasos el primer paso y la primera pista que nos dan en este mapa del tesoro es este numerito que está solito este numerito nos indica dónde vamos a arrancar es nuestro punto de partida y este numerito que está aquí nos indica cuántas unidades nos vamos a mover hacia abajo porque hacia abajo porque es negativo y este numerito que está acá me indica cuántos pasos me debo mover hacia la derecha en este mapa del tesoro vamos a comprobarlo entonces dice empezamos en más dos este numerito siempre lo vamos a buscar en el eje y este sería nuestro punto de partida entonces el mapa nos dice desde el punto de partida baje cuatro unidades y muévase tres a la derecha uno dos tres cuatro hacia abajo uno dos y tres hacia la derecha ya podemos graficar nuestra recta y esta es la respuesta espero que les haya gustado espero que repasen mucho en casa y no olviden lo más importante espero que compartan muchísimo muchísimo este contenido en el próximo vídeo veremos cuando no nos entreguen el punto de partida que se hace ya lo veremos chao chao